Un olí, visto y ya es el paso Suelto un cubo, el piso, el rey y todo Lo que no lo tomas son Cótico de casa, el piso, el piso Cótico de casa, como se aparece Quítico de la vida, el piso, el rey y todo Suelto sin ti Un loco, el piso, el piso, el piso Lo que no nos morir O miro, el piso, el piso, el piso Lo que buscan El piso, el piso, el piso 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? y 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